Volvemos a la cancha 2, final de Copa Davis de segunda Tercer set ya, saca 1 a 0 Félix Pérez Suárez Sobreparo Paredes 40 a 0 Cómo entró esa pelota Game nomás 2 sobre arriba, Félix Sobre Pablo Bueno, abuelo 15 a 0 Los cordobeses no tienen feeling con la cámara Saludo de paso a Octavio Menso El gran precursor de toda esta historia Qué pelota le puso Pablo No hay nada, dedicando a la distancia a la cámara Con todo el muchacho 30 a 0 Lo único que túи en la cámara Cerrón dekee 30.15 Informó de la cancha 2 De teléfonos para circuitos de tenis Felipe Liguale